Bienvenidos a estas clases de CCNA. En este vídeo vamos a conocer el primer método para hacer el rutamiento entre VLANs y consiste en conectar un cable al router por cada VLAN que tengamos. Fíjate, aquí tengo tres cables que representan la VLAN 10, VLAN 20 y la VLAN 30. Una interfaz dedicada a cada VLAN. El reto consiste en que haya comunicación entre diferentes VLANs. Por ejemplo, vamos a probar de la PC1 a la PC5. En progreso, falló. Veamos ahora si hay comunicación entre la PC4 y la PC3. En progreso, falló. Veamos ahora entonces la configuración que tenemos que hacer en cada uno de los equipos para solucionar este problema de comunicación. Comencemos con los COSTs o PCs. Aquí, lo único que tenemos que llegar a configurar son las direcciones IP. ¿De dónde estoy sacando las direcciones IP? De aquí. Fíjate, el color amarillo, PC1. Entonces voy a colocar en este rango de red mi dirección IP. Incluso la máscara. Ahora, el default gateway, ¿de dónde sale? Aquí está especificado. ¿Vale? También he configurado la dirección IP versión 6. Aquí tenemos la dirección IP versión 6. Tienes que llegar a configurar para todos los hosts de acuerdo a esta leyenda. Bien. Ahora sí, vamos a centrarnos únicamente en los tres switches y el router. Lo primero que tenemos que hacer es crear la VLAN 10, la VLAN 20 y la VLAN 30 en estos tres equipos. Entonces, para poder automatizar la ejecución de los comandos, porque voy a tener que ejecutar los mismos comandos en los tres equipos, voy a escribir los comandos para la creación de estas VLANs en un blog de notas. Luego, voy a pegar en la interfaz de línea de cada uno de los equipos. De esa manera, me estaré ahorrando bastante tiempo. Fíjate, abro el blog de notas. Y aquí, voy a tener que escribir los comandos para crear esas VLANs. ¿Ok? Lo primero, voy a suponer que tengo que ingresar al modo privilegiado con el comando ENA. Y luego, ingresar al modo de configuración global con CONF-T. Ok. Una vez en modo de configuración global, empiezo a crear las VLANs. VLAN 10, le asigno un nombre, TEI. EXIT. VLAN 20, le asigno un nombre, VENTAS. EXIT. Y luego la VLAN 30, le asigno un nombre, GERENCIA. EXIT. ¿Ok? Estos comandos, fíjate, los voy a ejecutar. CTRL-C. Abro el switch. CLI. Aquí hago un ENTER. Y simplemente hago clic en este botoncito. PASTE. ¿Vale? Y listo. EXIT. Un ENTER. Y ahora hago un ENT. SHOW VLAN. Tendré creado las tres VLANs. ¿Vale? Voy a repetir este proceso aquí. En el switch número 2. Quiero que veas que cuando hago un ENTER o SHOW VLAN, no tengo las VLANs, ¿verdad? Entonces, hago PASTE. Listo. ENT. SHOW VLAN. Y ahora ya tengo las tres VLANs. Fíjate que me estoy ahorrando el tiempo de estar escribiendo estos mismos comandos en los equipos. Vamos a SWITCH CORE. CLI. SHOW VLAN. No están las VLANs. ¿Ok? Veamos. PASTE. EN SHOW VLAN. Y aquí están nuestras VLANs. ¿Vale? Ok. Acabamos de crear las VLANs rápidamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a asignar los puertos a cada VLAN. Por ejemplo, el puerto FA01 corresponde a qué VLAN. El color amarillo representa la VLAN 10. Entonces, el puerto FA02, ¿a qué VLAN? El color verde representa a VLAN 20, ¿verdad? Y así. Fíjate que tanto en el SWITCH número 1 y en el SWITCH número 2, se utilizan los mismos puertos para cada VLAN. ¿Verdad? Entonces, podemos llegar a optimizar también la ejecución de los comandos. Bien. Entonces, nuevamente, ena, conf t, y ingresamos a la interfaz FAZE Ethernet 01, y vamos a indicarle cómo tiene que trabajar este puerto en modo acceso. Nuevamente, SWITCHBOARD, ACCESS, VLAN 10. ¿Vale? Es decir, la interfaz FAZE Ethernet 01, vamos a asignarlo a la VLAN 10. Hacemos lo mismo ahora para la interfaz FAZE Ethernet 02. Simplemente vamos a copiar todo esto, CTRL-C, CTRL-V, y CTRL-V porque tenemos tres interfaces. FAZE Ethernet 02 lo asignamos a la VLAN 20, y el puerto FAZE Ethernet 03 lo asignamos a la VLAN 30. ¿Ok? Copiamos, CTRL-C, ingresamos. Fíjate. Unpaste. Listo. ¿Cómo sé que se han asignado estos puertos? Fíjate, desde allá los ha tumbado, los enlaces, y nuevamente está negociando. Y además, vamos a ejecutar el comando DO SHOW VLAN. Y ahora sí podemos ver que el puerto FAZE Ethernet 01 fue asignado a la VLAN 10. Hacemos lo mismo para el switch 2, CTRL-C, PASTE, y listo. SHOW VLAN. Ahí lo tenemos. Ahora pasemos a configurar estas interfaces Gigabit 01 o 01. ¿Verdad? Son las mismas interfaces en los dos switch, así que también podemos optimizar la ejecución de estos comandos. Aquí, nuevamente, vámonos a COMT, y ahora vamos a ingresar a la interfaz en Gigabit 01. Y acá le vamos a indicar cómo tiene que operar este puerto, switchboard, mode trunk, y vamos a indicarle que por aquí tiene que pasar la VLAN 10, VLAN 20, y VLAN 30. ¿Vale? Solamente tráfico de esas VLANs. Y un exit. Eso es todo. CTRL-C. Vamos a ver. ALT SWITCH. CTRL-C. END. Y PASTE. ¿Vale? ¿Listo? ¿Cómo sé que se ha configurado en modo troncal la interfaz Gigabit 01? Con el comando SHOW INTERFACES TRUNC. Con esto podemos ver que el puerto, fíjate, Gigabit 01, está en modo trunk, utilizando el protocolo 802.1Q, y que permite la VLAN 10, VLAN 20, y la VLAN 30. ¿Vale? Hacemos lo mismo aquí, en switch número 2, fíjate, SHOW INTERFACES TRUNC. No hay nada, ¿verdad? Pero, si ponemos acá, este comando, ahora sí, ENT, SHOW INTERFACES TRUNC, y ahora sí, Gigabit 01, en modo trunking, y permite estas VLANs. Excelente. Hacemos lo mismo para estos dos puertos. Gigabit 101, Gigabit 102. Estos dos puertos tienen que estar en modo trunk. Entonces, lo que podemos hacer es optimizar también de esta manera. INT, RANGE. Vamos a agarrar un rango de puertos. Gigabit 101 hasta el puerto Gigabit 102. ¿Vale? Es lo único que tenemos que hacer. Control C. Abrimos el switch core. Interfaz de línea de comandos. Y aquí hacemos un paste. ¿Vale? Listo. SHOW INTERFACES TRUNC. Y ahí lo tenemos. Gigabit 101, 102, en modo trunking, permitiendo los VLANs o tráfico de VLANs 10, 20 y 30. Ok. Ahora, nos está faltando configurar, ¿qué cosa? Estos puertos de acá. Tanto del router como de nuestro switch. Ojo a comentarte que en el switch core, esto por defecto trabaja como un switch de capa 2. ¿Vale? No creas que para utilizar este modo de enrutamiento de intervLAN, tienes que utilizar un switch multicapa. No. Basta con un switch de capa 2. Actualmente, este switch se está comportando como un switch de capa 2. Un switch multicapa, la forma predeterminada en la que trabaja, es a nivel de capa 2. A no ser que tú configures cada uno de sus puertos para que trabaje en capa 3. ¿Vale? Actualmente está solamente operando en modo de capa 2. Bien. La configuración que vamos a hacer es la siguiente. La interfaz del router Gigabit 0, 0, tiene enlace con la interfaz Gigabit 1, 0, 3 de nuestro switch core. ¿Vale? Y estos van a pertenecer a la VLAN 10. Ahora, la interfaz Gigabit 0, 0, 1 de nuestro router, tiene enlace con la interfaz Gigabit 1, 0, 4 de nuestro switch. Y estos van a pertenecer a la VLAN 20. ¿Ok? Y hacer que la interfaz Gigabit, 2 de nuestro router, está enlace con la interfaz Gigabit 1, 1, 0, 5 de nuestro switch multicapa o switch core. Y vamos a asignarlo a la VLAN 30. De esta manera, vamos a configurar nuestro switch core y también nuestro router. ¿ok? vale vamos a ingresar al switch core y aquí lo que tenemos que hacer es similar al switch 1 la interfaz fase 3.0.1 lo hemos asignado a la VLAN 10 ¿verdad? lo mismo hacemos aquí la interfaz gigabit 1.0.3, lo vamos a asignar a la VLAN 10 ¿ok? ingresamos a modo de configuración global ¿ok? y ahora ingresamos a la interfaz gigabit 1.0.3 switchboard mode access ¿vale? y le decimos que se asigne a la VLAN 10 hacemos lo mismo para la otra interfaz y también cambiamos que trabaje en modo acceso y esto ya casi asignada a VLAN 20 regresamos al otro puerto cambiamos como tiene que trabajar el puerto VLAN 30 ¿vale? eso sería toda la configuración aquí y finalmente veamos la configuración en el router y aquí lo único que tenemos que hacer es encender cada puerto con T en gigabit 0.0 no shutdown y asignarle por supuesto una dirección IP 192.168.10.1 máscara así ¿vale? recuerda que 0.0 pertenecía a la VLAN 10 y aquí tenemos ¿verdad? la red de la VLAN 10 aquí está especificado como tiene que terminar la parte del host ¿vale? eso es todo un exit ahora hacemos lo mismo para la otra interfaz lo encendemos y le asignamos una dirección IP esto ya correspondería a la VLAN 20 un exit ingresamos a la otra interfaz la 0.2 lo encendemos y le asignamos una dirección IP 168.30.1 máscara end ¿listo? eso sería todo veamos que todavía se está negociando para acelerar la negociación hacemos clic en este botón ahora vamos a probar la comunicación entre la PC1 y la PC5 en progreso falló veamos nuevamente en progreso éxitos comunicación entre la PC3 y la PC4 en progreso falló nuevamente PC3 a PC4 éxitos ¿verdad? ustedes saben que al principio siempre se pierde un paquete pero después ya hay comunicación aquí está fallando veamos nuevamente PC2 a PC6 en progreso éxitos hay comunicación entre todas las VLANs ¿vale? aquí probamos de la 1 a la 6 ahora como reto prueba hacer el enrutamiento utilizando IP versión 6 ¿ok? y ya para finalizar aquí te dejo los comandos que necesitas ejecutar en el switch1 switch2 switchcore y el router ¿vale? simplemente cópialos y pégalos y ya tendrás en funcionamiento el enrutamiento intervila el que entendió entendió y el que no a mí ¿qué me importa? nos vemos en el siguiente vídeo donde veremos el método número 2 ¿qué me importa? ¿qué me importa? ¿qué me importa?